Estamos comiendo, acá estamos comiendo con el tibu y con la familia, mmmm, riquísimo, mmmm, riquísimo, mmmm, riquísimo, comiendo tuco, tuquili, bueno, yo estoy medio, sí, yo estoy como re pobre, y estamos probando, bueno, está bueno, tibu, está riquísimo, entonces estás aprobada, porque lo hizo ella, bueno, listo, y estamos viendo allá el partido, pero no sé cómo está, estamos viendo el partido muy, no, 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 están viendo, están viendo, yo no, ni un pedo, bueno, ya está, no sé dónde carajo está, ya perdió, ya perdió, estamos con, yo estoy con Villa del Sur, bueno, puedo tomar un carajo, es un especial, sí, pero no está tuco, 7u, 7u, ya está, está el sol que trajo el tibu, así que bueno, esto es todo, chau chau.